Hola a todos y todas, soy usted una review, es de la tercera parte de la trilogía de la ciudad blanca Los señores del tiempo de Eduardo García Sandor Turi y vamos con el vídeo Bueno, no voy a contar mucho de cómo se desarrollan los personajes Pero en este caso se ve como se ha robado un crónico Que es una redacción basada en hechos reales del pasado Y empiezan a cometerse asesinatos basados en este libro, por así decirlo Crea que no una y tendrá que investigarlos y introducir en ella Corriendo peligro personas que quieran, no voy a decir quién es porque es parte del avance del libro Y además es un libro que nos lo relaciona con la trilogía de los longevos Para aquellos que hayáis leído esa trilogía, aunque no tengan el último libro A ver, es decir, que está bastante relacionado, no voy a decir por qué Es un cierre de trilogía intrigante Veremos cómo se desarrollan cosas que para nada pensábamos Y desde mi punto de vista tiene un final que es alucinante Es de lo mejor que he leído últimamente Se ha llevado la trilogía 5 de 5 y os la recomiendo Eso sí, indicar que no se pueden leer de forma independiente Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas mis redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí